¿Cuántos somos actores de nuestra vida? Nuestra vida está organizada según ciertos ritmos hegemónicos, pero podemos mover diferente. En los últimos años, se ha incrementado exponencialmente la cantidad de mujeres que emigran. Hay un gran acto de desobediencia que cumple la mujer, o sea, abandona su lugar, abandona la institución que es la familia. El acto de la desobediencia es un acto político sumamente importante. Piensa en todas las pieles que has acariciado, la piel que tocas ahora es un regalo. Es un regalo. Somos una sociedad que es organizada en base de la exclusión y es algo que nosotros nunca logramos reorganizar y repensar. No sabemos ni lo que estamos haciendo para cuidar nuestros familiares de la mejor manera posible. El arte tiene el poder de sensibilizar, el poder de educar, de promover debates, de emocionar. O sea, el arte no es por sí un cambio político, pero promueve la posibilidad de que nosotros como espectadores o la gente que participa de los procesos artísticos tengan la condición de que esa emoción los toque críticamente para su propia actuación política cotidiana. Más información www.fema.org www.fema.org Gracias por ver el video.